... ... ... ... ... Gracias. Hola, buenas noches. Como veis, de momento no ha cortado la policía aquí en la zona de las vías. Para celebrar el año. Queríamos recordaros que a lo largo de estos días de verano se van a emitir periscopes desde a distintas horas. Y, por otra parte, también recordar, referente a las actividades, que el lunes estará la emisión de Radio Vías y el jueves concierto, como todos los jueves, aquí en las vías. Además, un grupo de vecinos están incluyendo actividades que se han hecho y que se van a hacer en el calendario en Google. Y allí podéis consultar actividades realizadas o las próximas que haya en la agenda. Ahora parece que sí está llegando ya la policía en la calle Torre de Romo. Y así poder cortar la calle. Gracias. 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 Hola. Es que hemos oído hablar. Por aquí una chica nos va a contar de una forma diferente porque estamos aquí los vecinos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Mónica. ¿Por qué? ¿Por qué estamos por aquí los vecinos en el paso a nivel? ¿Lo puedes contar en un idioma que tú sabes? Sí. ¿Qué era? ¿Y lo tú? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Porque nosotros estábamos en medio ahí. ¿Te fue nervioso? No. No. ¿Se fijó? ¿Se fijó? ¿Por qué? ¿No, no! Es que no estás exigiendo. No sé sufrir. Una siempre está delante de la cámara. Es que no hemos mantenido antes porque nos guiamos. Pues... ¿Por qué? ¿Porque nos guiamos o que no guiamos? Porque no guiamos ni muro ni pasarela. Muchas gracias. ¿Cómo se dice gracias en italiano? Gracias. Gracias, te lo ha dicho ella. Gracias, muy bien. Muy bien, gracias, Mónica, mi familia. Gracias. 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 Gracias, Amor. No, 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 no. Sí, sí. No, no, no. 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 En fin, ¿qué vamos a hacer? Sí, esto hay que terminarlo y tenemos que terminarlo divinamente. Sí, sí. Sí, pues si vosotros, bueno, si lo estáis viendo ahora posiblemente estéis en la playa o no, pero si no estáis no pasa nada. El verano hay que pasarlo como sea, el verano hay que pasar lo que sea, pues aquí seguimos con ganas, con calor, pero con ganas, a ver si cuando vengan los políticos y los trabajadores hacen algo a prisa y corriendo, pero bien hecho. Que corran, que corran, que corran, qué bonito, que corran. A veces quiero poner algo y no sé. En los inicios. Y luego cuando más tranquila estoy, que estoy manuseando algo, me sale de... ¡Uy! Y luego quiero volverlo a hacer y no me sale. Pero bueno, una cosa que sí quería yo decir, que es maravilloso ser buena gente. Hay grandes pijos, parece que es Juan Vicente o no. Pero da igual, el pijo es de Murcia y es de todos. No de Vicente solo. Que merece la pena ser buena gente, porque cuando uno hace cosas buenas pensando que no le hacemos daño a los demás, se duerme con mucha paz y mucha calma. Es verdad, ya sabemos que todos no lo vamos a hacer bien. Porque no sabemos hasta que aprendemos, pero merece la pena. Además, el cuerpo es tan sumamente inteligente que te lo dice, te lo dice, te lo dice, te lo dice muy claro, muy claro. No te da una satisfacción y una alegría por dentro, o sea, con calma, con calma, pero te lo dice. Cuando alguien no te cae así un poco bien, también te lo dice. Pero bueno, uno se quita un poquito, se va al otro lado, a la otra punta de la vía, uno más para allá, más para acá. Espero que seguimos viéndolos todos con la ilusión de que háganlo de la vía. Que aunque gastemos bromas y digamos tonterías, pero lo de la vía es muy serio. Es muy serio. Lo que pasa es que yo muy serio no lo sé decir. Es que el humor es muy importante también, hay que decirlo de muchas formas, de muchas. Gracias a Dios de que yo lo tenía un poquito tapado, ¿sabes? Aún en verano lo tenía tapado. Pero ya voy, como se suele decir en Murcia, despelotándome. Y qué bien me siento. Uy, qué bien me siento. Ahora que voy siendo yo un poquitín yo, me siento de bien. Eso sí, intento de verdad no fastidiar a nadie. Y que hace un montón de años yo estuve trabajando aquí y la pared esa, ese muro no estaba. Sí que no era muy bueno cruzar de un lado para otro, no estaba bien. Pero es que era la forma de poder cruzar de un lado para otro y no estaban los muros, por supuesto. Pero es que el muro es una cosa que te deja encerrado en el otro lado. Y llegar a una punta para luego volver al otro lado, para tener que volver otra vez donde ha empezado. Es que, por Dios, es que es muy fuerte, es que es muy fuerte. Y eso que le dicen a un político el muro en tu puerta, eso me hace una gracia, me hace una gracia. Es que la gente de aquí es muy ingeniosa, tiene una imaginación tan bonita. Y hay que ver. Hace mis 500 años que yo estuve trabajando aquí, porque yo soy como las pirámides de Egipto. Y he de vuelta otra vez aquí, Dios sabrá por qué. Pero contentísimo de haber vuelto. Volviendo a ver gente de aquella época, de aquel tiempo. Y ahora otra gente nueva. Y también hijos de esa gente que yo conocía antes. Y la verdad es que somos muy buena gente todas. Y ahora viene por allí el tren. Pues como siempre, es que sería raro que no pasara. Sería muy raro. Porque es que esa costumbre no hay que perderla, ¿verdad? De momento, de momento. Ya después lo escucharemos, pero menos porque pasarán por debajo. Qué sonido más bonito, ¿no? ¿Vale a coser? Sí. Es suave, es suave. Se acostumbra y parece musical. Ay, señor, señor. Buenas noches. Pues claro que son buenas. Pues claro que son buenas noches. Ay, es Cecilio. Ay, qué bonito. Mira, es Cecilio que nos ha dicho buenas noches. Cecilio, que te comemos todas. No vamos a tener suficiente para todas. Bueno, nos comeremos a tu hermano también. Hola, Cecilio, dicen por aquí. Qué bonito son. Oye, esta noche veo yo muy bien las letras. ¿Por qué será? Es que he conocido a un muchacho. Qué cariño. Muy gracioso. Todavía existe nombre. María José. Igual que es. Que todavía no existen personas, sobre todo hombres educados, con conversación agradable, casualidades de la vida. Vamos, a mí me ha dado un subidón, pero que no voy a volver a ver porque es de Francia, vamos. Que nunca se sabe. Porque yo... ¿Qué día es? ¿335? ¿335? ¿335 días dicen por aquí? Que estamos aquí y seguiremos estando. Sí, 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 dice María José que demos una vuelta para ver la cara de las personas, porque somos muy personas, muy personas, muy personas. Perdonad, porque es que soy de Murcia y yo estoy aprendiendo a hablar ahora, palabras raras. Cuando se me ocurre alguna palabra rara voy al diccionario. Es verdad. Y luego digo, ah, pues sí, dice lo que yo quería decir, sí, 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 sí. En fin, que el humor, yo qué sé, habrá quien no le guste, pero a mí me hace gracia. Bueno, me voy a callar un poquico. Bueno, voy a hablar otro poco. A ver si vienen ya todos los que están de veraneo, porque os echamos de menos, ¿eh? Venid a hacer bulto, porque los que estamos aquí no es que estemos muy gordicas, pero... En fin, un poco de bulto hacemos. A ver si vais viniendo ya todas y todos, porque nosotros estamos bien, pero necesitamos más compañía. Carmen, ¿quieres decirle algo a los...? Carmen, Carmen. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí, dile algo a la gente que está de vacaciones, que se vengan ya, que ya está bien. Venga, díselo. Díselo tú. Sí, ya lo he dicho, pero digo que tú lo repitas, por si no lo han oído. Sí, qué va. Aquí Carmen, nuestra poetisa. Sí. Te enfoco un poquico, Carmen, que te vean. No, tiene que ser de frente. De frente, de frente, de lejos, de frente y de lejos. De lejos. Bueno, veraneantes, os echamos mucho de menos. Tenemos ya ganas de... De que estéis aquí. Eso, es más fácil así. Somos de pueblo, ¿qué vamos a hacer? Esto es así. Estamos practicando. Estamos practicando. Bueno, pues nada, que tenemos muchas ganas de que estéis aquí. Estamos practicando y no queremos superar a Cecilio. No, a Cecilio. Cecilio es muy especial para superarlo nosotros. Él tiene su estilo y nosotros, pues, nos falta mucho. Pero bueno, se hace lo que se puede. Tiene su parte y nosotros la otra. Es claro. Bueno, pues nada, a ver cuándo nos vemos. Ya quedan poquitos días. Aprovechadlo y divertirse muy bien. Besico para todos. Con uno no van a tener para... ¿Eh? Con un beso no van a tener para mucho. Un besico para todos. Uno para todo, para repartirlo. Para repartirlo. Con un beso tiene para nada. Un beso tiene para mañana. Exactamente. Bueno, a ver quién quiere decir más cositas. Venga. ¿Qué tal la gente? A ver. Fernando. ¿Qué tal la pasarela ahí? ¿Qué tal con ahí? ¿Qué tal? Es que creías que se había caído. No, estoy esperando a ver si se cae. Loli. Todos los días que me asomo. Dile algo ahí a la cámara. Dile algo a la cámara tú que tienes tantos aleros. Sí. Venga, tú ponte ahí delante. Tantas alas como la salina de Torrevieja o de San Pedro del Pignatá. Pues nada, hijo, que aquí estamos pasando mucha calor, pero siempre aquí. Todos los días en las vías. Y hay que seguir estando. Tenemos ahora, tenemos más ilusión que hace unos meses, pero aquí seguimos estando. Hasta que veamos el soterramiento. Hasta que vengan a cortar la cinta, vamos. Que ese día la vamos a liar espalda. Y la primera piedra, la piedra la están poniendo ya, por ahí. Y ahora vienen las bolis. Que hoy se han descuidado. Se ve que están por ahí ordenando el tráfico. Y hemos tenido que poner nosotros ahí, como hemos podido, las barrericas. Y ya, no, si ya los hombres, como también hoy es día de vuelta, de las vacaciones y tal, nos suponemos que tienen mucho lío por ahí por la carretera. Pero vamos, que ya, que somos de confianza. No hacemos ni ninguna picia. Venga, compañeros, que esté en la playa, que la disfrute. Que nosotros estamos aquí con un calorcillo que muchas veces no nos dejan ni dormir. Venga, guapos. Disfrutadlo y tomadlo. Y guapas, si no, a mí que lo que me tiran no son las mujeres. ¿Qué quieres que te diga? Me tiran los guapos. Venga. ¿Verdad que sí? Mira, otra que se une a los guapos. Que sí, que sí, hombre. Venga, a las guapas también, ¿no? Pongáis envidiosas. Que no, que no. Que no queremos muro, que no. Que no, que no queremos muro, que no. Que no. Fuera la pasarela. Fuera la pasarela. Agüita. Fuera la pasarela. Vamos pa' ya, vamos a entrevistar a alguien, venga. No, no, no me queremos muro. No queremos muro, no. Queremos muro, no. Queremos muro, no. Que no, que no. Que no. De por ahí a entrevistar. Eh, ¿quién quiere hablar? Deja, 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 deja. Esto parece que quema. Esto parece que quema. Venga, a ver. El perro. Venga. No, se quede muro. No. Cae, no, cae, no. Fernando. Fernando le está haciendo respuesta. Vamos, vamos, vamos pa' allá. Venga, vale. Enchufa la cámara, vale. Señores, tu perro. Muy bien. ¿Ya lo había estado? El tuyo, el tuyo. Sí. Es que nos vamos ya. Ah, bueno, vale. Muchas gracias. Venga, arrímate, arrímate a Fernando. Venga, yo llevo esto. Antonio quiere hablar. Antonio quiere hablar. Hasta aquí. Fuera, pasadera. Pónselo, Antonio, ahí habla. Bueno. A ver, ¿quién quiere hablar? Antonio. Yo mismo, venga. Antonio, venga. Vamos a ver. Antonio, di algo. Aquí, este grupo y muchos más, yo creo, alguna gente. Nadie quiere la pasarela. Todo el mundo dice que nadie quiere. Lo que pasa es que hay una gente que está totalmente en contra y quiere que desaparezca y hay otra gente que parece ser, no sé por qué, no se aclaran y parece ser que están no a favor, pero tampoco están en contra. Entonces lo que nos preguntamos es, ¿por qué hay cierta gente que no está claramente y decididamente en contra de un mamotreto que no vale para nada? Por ahí no va a pasar casi nadie. Si pasan cuatro chavales de los más atléticos, ya está. El resto va a tener que pasar por aquí. Pues que quiten la pasarela. Estábamos diciendo aquí hace un momento, si cuando la Virgen pase para abajo, al día 30, está la pasarela todavía aquí, cuando vuelva para arriba no debería estar ya, no debería estar, debemos de forzar. Y si hay una moción para que se quite la pasarela, una moción totalmente engañosa, mentirosa, pero el hecho es que esa moción la hizo Ciudadanos y el PP, el PP y Ciudadanos, y la votó todo el resto de fuerzas. Por tanto, hay una moción para quitar esa pasarela y para quitar el muro, que están muriendo aves sin parar. Me pregunto dónde está el PASMA, desde aquí llamo al PASMA, a los defensores de los animales, que vengan que hay muertos un montón de pájaros todos los días. Pues el muro fuera, la parte de abajo del metanquilato, que por cierto vale un montón cada metro, que dejen la parte, digamos, de abajo del muro y que pongan la valla que tenemos aquí verde. Y no hay ningún problema de que pase nada. Y entonces el muro del metanquilato fuera y fuera la pasarela. Y yo creo que ya estamos hartos de que esto siga así. Por tanto, la gente que no esté claramente en contra, por lo menos que venga y que nos dé una explicación, que no nos lo han dado todavía. Que la van... Que van a hacer todo perfectamente, lo van a dejar buenísimo todo. ¡Ah! ¿Me quieres picar? Eso me gustaría ver, que lo dejaran buenísimo todo. Pero no se ve que sea así, no se ve que sea así. Simplemente, si nosotros no estamos aquí para esto, no lo va a hacer nadie. Y entonces, aquí estamos diciendo, o sea, en la primera semana de septiembre tenemos que salir de aquí de las vías y meternos en Murcia, en el ayuntamiento donde sea, y decirles, señores, quiten ya la pasarela. ¿Eh? Quiten ya la pasarela. Después el muro. Y por supuesto, estamos contentos de que sigan trabajando en esto. Pero es que esto no vale para nada. Ni el muro vale para nada. Que hagan todo el trabajo. La cosa que ya el herrero me hizo eso. El herrero. Tienen que la vean un poco. Ya. Para quitar la pasarela. Ya. Pero tenemos que esperar a que nos respondan y que vengan los que tienen que venir de vacaciones. A Murcia, al ayuntamiento. Y los comunican lo que hay. ¿Por qué no lo comunican aquí a todos los personas? Ya lo han comunicado. No. Yo pienso lo he hecho a todos. No lo muestran. No, porque no puede ser. Si no me quieres que lo hagamos, yo lo aprendo y te lo explico. No, pero aprende. Si es que tenéis que, al mismo día, explicarlo a todos los personas que hay. Explicado por activo y por pasivo, hemos presentado un proyecto. Estamos esperando. Vicky, Vicky, vamos a ver. Yo entiendo. No queremos la pasarela. Tú dice, hemos ya dicho que será aquí. No queremos la pasarela. Pero lo que digan allí, lo que digan allí en el Einte Milo. Y vamos a licitar porque nos quiten la pasarela. Pero hay que ser conscientes y tener un poco de paciencia. Porque sin paciencia las cosas no llegan. Vicky, ¿para qué va a tener paciencia para que quiten la pasarela? Pero vamos a ver. ¿Para qué? Pero, Antonio, te lo vuelvo a explicar. ¿Para qué tener paciencia? Hemos conseguido más que teníamos hace dos meses. Bueno, pero sí. Entonces, nos estamos consiguiendo lo que nos estamos proponiendo. Ahora tenemos que tener un poco de paciencia y luego ya pediremos. De esto se han presentado ya las reclamaciones. Pero hay que tener un poco de paciencia. Vicky, Vicky, dime por qué hay que tener paciencia. Joder, porque estamos en agosto y estamos en vacaciones. Bueno, estoy diciendo aquí la primera semana de septiembre meternos ya en Murcia. Espera, mira, vamos a tener una reunión. ¿Una asamblea aquí? No, no, una reunión con los de Adil. Vamos a hablarle de la pasarela. Vamos a hablarle del paso peatonar, que ya tiene nuestros informes allí. Solo hay que tener un poquito de paciencia. Yo es que con respecto a esto no tengo ninguna paciencia. ¿Por qué es humillante? Es humillante. A mí me molesta para salir de mi calle. Pues entonces. Que no veo. Pero reconozco que tengo que tener paciencia. Que Dios viste en que era Dios y tardó seis días en hacer el mundo. Nosotros que somos mortales que vamos a tratar. Nosotros dejemos las nueve. Nueve, no más. Un poquito más, hombre. Nueve, nueve. Un poquito más. Yo creo que ahora estamos en un compás de espera, Antonio. Estamos en un compás de espera. En un compás de espera porque si te das cuenta todo el mundo está de vacaciones. Bueno, vale. Bueno, porque quedamos aquí, pero se está moviendo la cosa. Estamos hablando del mes de septiembre. A nivel, a nivel, a nivel judicial y a nivel. Se ha dicho, en el mes de agosto no hacemos manifestaciones porque somos pocos. En el mes de septiembre sí. Va a ser un momentico. Sí, en el mes de septiembre seremos varios. En el mes de septiembre seremos varios. En el mes de septiembre ya seremos tantos. Ya está, pues. Pero ahora tenemos que esperar. Ya, ahora sí. Lo ha dicho. Lo que la pasarela se puso en dos o tres días. Pues en dos o tres días la quitan. Que la quiten en dos o tres días, claro. Lo mismo que la pusieron que la quiten. Pero si no, no hay problema. Un día os voy a levantar. ¿Eh? Y no la vayáis a encontrar. Efectivamente. ¿Eh? Milagro, por milagro. Milagro divino. Es que el calor. Milagro, milagro, milagro. Claro, un día os levantaré y no habrá nada de lo que no nos guste. Bueno, bueno, bueno. Ya veremos. Lo que pasa es que ese día queremos que sea pronto. Si, ya veremos. Bueno, es que... ¿No puede ser que antes de que pase la vida en Palmonte? Exactamente. Yo creo que hasta el 12 de septiembre ya no tendría que haber aquí ni pasar el año. ¿Aún? Bueno. Cuando se pongan a trabajar lo van a hacer en un pispá. Cuando se pongan a trabajar. Pero si no quiero es nada, que lo van a hacer. Ellos van a ser más rápidos para... Para quitarla que para ponerla. Ya. Sí, sí. Que traen un montón de arrumbados. Bueno, toma. Pero si tengo yo ahí un campamento ahí en los del marco. Los primeros. La gente está un poquillo nerviosa. Es que es calor. Y claro, también todos los días. Porque los que están de vacaciones están de vacaciones. Pero los que estamos aquí, pues la verdad es que un poquillo no... No es que nos cansemos, sino que... Es calor pues pone un poquillo nerviosa. Ya ha hablado con los pájaros. Si no tienen trao gente para hacer eso... Ya sabemos que está todo ya dispuesto para dejarlo todo estupendo, como debe de ser. Y no me gusta a mí mucho el nerviosismo. No, 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 no. Uf, me pone mal, me pone mal. Se puede decir lo mismo con calma. Con calma. Ay, esos besos son para mí, que alegría, por Dios. Y si no, y si no son para mí, me los quedo. Esos corazones, qué bonito, qué bonito. Gracias. Se quedaba siempre. Fernández, vamos, rezaría toda la vez. Con calma, con calma todo. Para que eso se quedaba siempre. Seguro, seguro, porque sería para él el no va más. Y más que lo mando, ¿eh? Claro, lo mando, ¿eh? Pues sí, hay que tener paciencia. Porque ya le estamos viendo un poquico el beneficio a todo esto. Ha llegado gente responsable. Aquí, aquí, sobre el viento cuando pasa. Gente que... Después ya se para. Que creo que es de la política, vamos. Que están haciendo ya algo. Claro que sí. Pues sí, hay que tener paciencia, aunque a veces se acaba. Se acaba o disminuye un poquico. El día, desde luego, que veamos todo esto como se espera que esté, como se espera que esté, pues va a parecer como un sueño. Pero todo lo que se ha luchado habrá merecido la pena. Se comentará después, cada uno contará su anécdota. Y a los políticos, porque el día de mañana cuando seamos mayores, vamos, ya somos un poquico, pero bueno, más mayores aún. Y estamos en nuestro balanceo, o en nuestro sofá, o en cualquier sitio, y se nos venga a la mente, porque se nos viene a la mente y al corazón y al sentimiento. Cuando se nos viene, o hay cualquier palabra o acontecimiento que nos recuerde lo que hicimos bien o regular, cuando hacemos cosas que no están bien, pues que tal vez no sabríamos hacerlas mejor, pero sabiéndolo y no hacerlo, eso deja un peso, aunque creamos que no. Deja un peso, pero un peso tremendo, ¿eh? Un peso que no se va tan fácilmente. Y sin embargo, cuando se hace algo lo mejor posible, pues la felicidad que eso produce, vamos, eso da una salud tremenda. Da una salud tremenda. Así que a la persona o personas que le corresponda, pues que hagan porque esto se cumpla, porque es que es necesario, esto es que es necesario. No son bromas, ni es un capricho de que la gente esté aquí, no es un capricho, porque a veces se hace un esfuerzo por venir, se hace esfuerzo. Y que merece la pena de recordar el día de mañana, pues lo que se luchó y que al final se consiguió. Gracias a todas las personas que se unen a ver la cámara de Cecilio, a verla o a huirla, porque gracias a estas personas, desde luego, esto se está sabiendo. Y a veces, pues también nos hace ilusión vernos, a nosotras mismas, vernos aquí, de vez que por lo menos venimos y hacemos lo que podemos, cada uno en lo que sabe y en lo que puede. Otra vez el sonido maravilloso de las vías. El rojo que tienen los semáforos, desde luego, es un rojo profundo. Esperemos que algún día se deje de oír, porque desde luego las personas que aquí viven, madre del amor hermoso, madre mía. Como dicen, a veces hay que vivir las cosas para saber cómo son y para saber cómo se sienten, porque si no las vives, por mucho que te digan, por mucho que te digan, es tontería. Y como suele decir mucha gente inteligente, hay que ir en los zapatos de otras personas un tiempo, para saber el daño y el dolor que se puede vivir. Y yo creo que ya está bien que la china del zapato salga ya. Y se deje la china, pues donde tenga que estar. Las piedras son bonitas, pero las chinas, las chinas en el zapato. Madre mía, cuántos corazones, qué bonitos, qué bonitos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a Costa Rica, que dijeron hace unos días que nos escuchaban. Y a todo el mundo, a todo el mundo, porque ¿para qué decir de un lado o de otro? Si más o menos, más bien más, esto se sabe. ¿Quién eres Loli, jeje? Que me hace gracia, jeje. Me da risa. Si vienes algún día a las 10, te presentas. Otra vez, otra vez el tren. Madre mía, madre mía. Hay cantantes, y bueno, voy a decir cantautores, que a veces con un sonido insignificante de cualquier cosa, sacan una canción. Pues deberían de hacer una canción con el sonido del tren. Ya que han sacado letras de otras cosas, que con esos sonidos hicieran también una canción. Que posiblemente, porque esto de los viaquingos tienen una inteligencia, madre mía, qué inteligencia. La tienen sobrada. Pero sobrada. Como eso comen pimientos de aquí, de la parte de Murcia también. Los pimientos que tienen, vamos, y más si son rojas. Bueno, y si son picantes, ¿para qué decir? Eso da una vitalidad a la mente. Cuando todo esté unido, que con tantas facilidades desde el centro de Murcia se podrá ir andando estupendamente, haciendo deporte hasta la Fuensanta, hasta quitar pesares, que está a dos pasos. Y si vas con alguien o buena compañía, mucho mejor. Cruzad por todas las vuestras de Patiño, que es maravillosa, que es una pena que se vaya perdiendo. Y bueno, y tantas cosas. Gracias a todos los que se unen, gracias. Si de algunos no os digo nada, es porque a veces debe, a veces no. Pero que sois maravillosas, sois maravillosas y maravillosas. El cariño que todos nos demostramos aquí es muy bonito, muy bonito, muy bonito. Otra vez el tren. Madre mía, por Dios. Es como el ajo, se repite y se repite y se repite, por favor. Ya viene, ya viene. A veces cuando, vamos, que yo creo que es que, como ya saben que estamos aquí, el maquinista nos pita, pero a veces es gracioso, a veces son graciosos, porque hacen como el sonido de una canción. En el fondo, pues eso, saben lo que estamos viviendo aquí, porque ellos lo viven, lo pasan, pasan también, pasan tantas veces que lo están viendo, lo están viendo. Y la cantidad de gente que suele pasar por aquí, yo un día me quedé a sombra, me quedé a sombra. Al principio, cuando empecé a venir, yo estaba ahí en las vías, y la cantidad de gente que pasaba de una para otra, aunque no vengan todas las noches aquí, pero es que es muy necesario que esté el soterramiento, es muy necesario, muy necesario. Como muchas veces se dice, al fin y al cabo el dinero se va, se quede con quien se quede el dinero, y lo que quedan son los hechos. Y los hechos en uno mismo, a un largo plazo de tiempo, de nuestra vida, de nuestra edad, cuando se recuerda que uno por lo menos lo intentó, lo hizo, y puso un gran esfuerzo, eso reconforta, reconforta mucho, 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 mucho. Aquí estamos a la del sonido, que no sé qué hacer, si irme de lejos, pero es que es lo que tenemos, es lo que hay. Entonces, si se oye, pues es que es lo que hay. María José, que es la dueña de la cámara, o la segunda dueña, dice, toma, 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 toma. Es muy graciosa. Es muy buena gente, yo la conozco de verla un poco, pero se le nota que es muy buena gente. Porque si no es decir, yo no creo que hubiera dejado con tanta facilidad, digo yo, este instrumento tan necesario. Aunque aquí somos todos, decía, y más para lo que es y por lo que es. Cuando se hacen cosas por los demás, o por el pueblo, o por alguien, es verdad que se nota una felicidad interiormente, que sin darte cuenta sale una sonrisa, y yo creo que esa sonrisa se lleva encima mucho, mucho, porque te recuerda algo agradable, que no es que podamos hacerlo todos, pero apenas con que sea un algo, un algo, da felicidad. Y la verdad que pues estás tanto tiempo de pie cansa, las señoras se dan en la silla, que lo veo perfecto. Así se imagina que con esa silla, o silleta, están en la playa. Esta vecina que hay aquí, que voy a presentar, fue la primera que yo conocí y entablé conversación con ella. También muy buena gente. Muy buena gente. A su hija, a su nieta, a Eva también, que hace tiempo que no la veo. Pero es que a veces es bueno perderse. Es bueno perderse un poco, porque tanta injusticia a veces duele, hace daño, hace daño. Otra vez. Ay, por Dios. Esto es insoportable, desde luego. Es insoportable, insoportable. Pero claro, es un medio de, de poder viajar de un lado a otro, pero es que se podría hacer exactamente igual, si fuese por debajo. Y encima ese jardín esperado, con sus árboles, que hacen mucha falta también, una gran cantidad de árboles aquí. Y ya de paso, pues el ayuntamiento que ponga luego después unos asientos, pues para poder hablar, y conversar, y tomar el fresco ahí. Que tampoco cuesta tanto hacerlo, creo yo, leñe. aquí parece que de vez en cuando cierran las ventanas, o abren las ventanas. ¿Se para el aire? Pues nada, decimos, ya han cerrado las ventanas. Pero ahora mismo, un poco hace, un poco hace de, de, de aire, y, y la verdad que, que se está un poquito mejor. ¿Cuánta gente tú venda? ¿Cuánta gente tú venda? Todos los gestos de amabilidad, no salen siempre en la cámara. Un abrazo, un saludo, una sonrisa, no siempre sale en la cámara. Pero eso es como un hilo que comunica, que nos comunica a todos. Un hilo color rosa, el hilo de amor, que debería de haberme, y que lo está viendo, se va notando, se va notando. Y descansa, Cecilio, descansa, que, que te queremos aquí ya. Perdón porque me ría, perdón que me ría, es que, la gente de aquí es muy graciosa, hacen gestos y cosas, mírala, mírala, esas maravillosas personas que van de culo ahora. Bueno, de culo en la vida no, van de espaldas, van de espaldas. Son personas estupendas, que aún estando trabajando, pues, hacen el esfuerzo de venir. Otra vez, y otra vez, y otra vez. Y que los muros no deberían de existir. Cada persona que pudiera pasar por donde quisiera, y poner un poquito la vida fácil, porque la gente, pues la verdad es que sufre mucho, o ha sufrido mucho, no solamente en este tema, en muchas otras cosas, y hay que facilitarle un poquito la vida también a los demás. Es bonito, es bonito, y reconfortante, como digo. Y esa pasarela, pues bueno, si, cuando la quiten, hola cariño, sí, es más que intimidez, por no querer hacer el ridículo, y el ridículo es bonito, hacerlo de vez en cuando, es que es muy bonito, es muy gracioso eso. En fin, ya alguna gente se va retirando, porque creen que ya han cumplido, han venido, han estado bastante tiempo, y eso. Como la canción esa, que la vida es bella, y es verdad, pero aún todavía la podemos hacer un poquito más bella. eso que, quien tuviera la idea de poner ese cartel de ahí, o esas letras, nuestra, nuestra venganza es ser felices, pues la verdad que sí, la verdad que sí. Cuando uno intenta ser feliz, y lo consigue, por, por algunos medios, y lo consigue ser feliz, eso se transmite, y es, y es muy bueno, se transmite, y de uno a otro. la guapura no se pega, pero bueno, también se puede imitar a alguien y ser guapo, pero la felicidad, la sonrisa, la amabilidad, eso también se puede conseguir, si uno quiere, claro. Madre mía, qué sonido, por Dios. A veces ya de tanto oírlo, es como que no, que no se oye, pero sí, sí, sigue estando, sigue estando. Otra vez, otra vez. Parece que lo están haciendo a propósito. Por si no sabíamos que venía, pues nos pitan, por si no lo sabíamos. Yo creo que va siendo hora, tiempo, de que vaya todo cambiando, se vaya modernizando, y esto que lo arreglen, que lo arreglen, que se haga ya, que pongan las cosas como tienen que estar, y no hacer algunas chapuzas, dejarlo como debe de ser. Porque, porque la verdad que cuando, si es que alguna vez se tuviera que subir por ahí, menuda cantidad de escaleras, es tremendo, es tremendo, es tremendo, y eso que estamos aquí abajo, que se ve desde aquí, pero está ahí en la parte de arriba, tiene que ser, ¡pua! Madre mía. Y cuando toda esa cantidad de gente que yo vi un día, un día, una mañana, tengan que pasar por ahí encima, el movimiento del puente, por supuesto, no es lo mismo que, como cuando pusieron esos trozos de cemento, ni mucho menos. Cualquier cosa en movimiento puede tener más peligro, y me refiero al puente y en otras cosas, en otras cosas a lo mejor el movimiento es bueno. Perdón, perdón. No sé si ya darle el micro a María José, porque digo muchas tonterías, pero es que son las que se me ocurren. Y a sabiendo, seguro, y a sabiendo de que se les echaban de ahí, como lo han echado, se va a también, a la puerta de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta. Allí, al cementerio de los elefantes. Aquí tienes... ¿Qué está grabando? Sí, esta noche no entrevistaba nadie. Esta noche no entrevistaba nadie. Yo a Cecilio le hago mucho caso. Otra que se va, otra que se va. ¿De qué? ¿Del foco? ¿De la luz? Podría tener un foco, pero arriba, así, una cachofa ahí. Porque tú tienes mucha luz. Carmen, ven, que tienes que decir algo. Claro, tú tienes mucha luz y la una con la otra... A protestar aquí, ¿eh? Me enfriaron, que está bella, que está be caliente, que no he enfriado. ¿Eh? No me enfriéis, digo, que ya hay caliente. No, 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 la cuestión es la pasarela. Es la puta pasarela. Estaban hablando de la puta pasarela. No, no, la mierda pasarela. Ah, la mierda pasarela, perdón. Ah, la mierda pasarela. Pero una P grande primero y una mierda carajo de... De toda manera, de toda manera podemos avanzar lo que estábamos diciendo o no. ¿Eh? ¿A quién? ¿A avanzamos un poco lo que estábamos diciendo o no? Sí, queremos manifestarnos para que quiten esto. Un día de septiembre, a principio de septiembre. La primera semana de septiembre, vamos a ir a Murcia. Sí, 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 eso ya está. ¿Eh? Se lo hemos comunicado. Sí, está planeado ya, ¿no? ¿Quién lo planea? Eso sí, ha convenido por ahí de que lo van a... Ah, se rumorea, pero no, no. Le hemos transmitido a gente en la plataforma de que vamos a... Hemos pensado un grupo de vecinos de irnos a Murcia en la primera semana de septiembre. Si puede ser el uno, el dos, el tres. ¿Para qué? Para que lleven a cabo, para que se cumpla lo que han acordado en el ayuntamiento. Entonces, vamos a ir en manifestación, en concentración, para que se empiece por aquí, a quitar la pasarela. Sí, yo creo que no la han quitado ya porque el que la hizo quiere que se luzca un poquito. Desde luego hay buena voluntad, ¿eh? El que la hizo, el que la hizo, lo hizo con toda la madracha del mundo. Y quiere que se mantenga. Si con esto ha pretendido lucirse, yo no lo llamaré nunca como arquitecto ni nada. O sea que se puede... Me gustaría saber el nombre del arquitecto que diseñó esta mierda. Para decir, la pasarela y su amo a la mierda. Porque ya, ya como nos conocen a todo el mundo, me gustaría conocerlo, en serio. Y decirle, a ver, ¿qué pensó cuando hizo esto? ¿En qué pensaba? ¿Pensaba en su abuela? No, es que yo creo que este hombre, al darle tan poco espacio, tuvo que ir hacia arriba, a lo ancho del podía. Lo que tenemos, gana. Subió por la catenaria, que tiene que tener una distancia de seguridad entre los cables de 25.000 voltios y la pasarela que es metálica. Ni siquiera se le ocurrió hacer de goma espuma, ¿no? Si todavía hubiesen hecho una pasarela que remontase aquí a modo de río, es decir, todavía... Que empezara la pasarela delante del hospital, de allí para acá. No, pero que hubiera sido una pasarela que no remontase mucho, que la gente pudiera subir, aunque cuesta, pues todavía igual diríamos, oye, ya que está hecha... Pero esto no, esto no es ya que esté hecho. Además, esto, esto, estamos deseando mucho... Es que esto lo han hecho para deportistas. Estamos deseando... La gente joven que quiere ponerse el cuerpo... Estamos deseando mucho aquí en este grupo de saber cuánto ha costado la maldita pasarela. Pero si al final todo se sabe. Bueno, pero queremos saberlo también lo antes posible, para poder... A ver si antes de las elecciones nos enteramos cuánto ha costado, para poder enseñarle el cara a... Otra cosa muy importante, el informe de la carga, de la prueba de carga. ¿Dónde está el informe? ¿Qué han dicho los técnicos? ¿Se cae, no se cae? ¿Explota, revienta, aguanta? Dijeron que eran nueve horas con la prueba de carga. Y a las cuatro, justo terminaron, y a las cuatro y veinte estaban quitándolo. Me parece que iba a pasar uno, ha dicho, no, no pases, que esto va... Queremos saber el informe, el informe lo tendrá el juez, porque fue el que lo pidió. Eso fue una tontada. Todavía no lo sabemos, ni tenemos ni puta pasarela, ni pide. Al señor fiscal que hizo esto, tendría que haber pensado también que es una obra ilegal en conjunto. Y se vino solamente aquí. Yo me pregunto por qué no trató toda la obra. Toda la obra es ilegal, y esto es parte de esa ilegalidad. Sin embargo, se centró solamente en la pasarela. Me gustaría tenerlo aquí y decirle, ¿por qué te centraste solamente en la pasarela cuando toda la obra, el muro, es ilegal? Es que ahora en estas vacaciones están pensando, a ver qué día van a empezar a quitarlo. Si lo tienen ya pensado. ¿Lo tienen pensado que la van a quitar ahora? Aunque la van a quitar ahora no, están ahora en vacaciones pensando. ¿Pensando cómo la van a quitar? No tiene otra cosa que pensar. Bueno, pues... En la tumbona tomando el sol. La tumbona calentándose. ¿Qué contáis? ¿Qué decís? ¿Qué vamos a hacer en septiembre? ¿Qué vamos a hacer en septiembre? ¿En septiembre vamos a hacer una manifestación? Madre mía, estamos pasando. Se ve que el calor... El calor... Pasa, 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 pasa. Pase usted, pase usted. No, 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 no. Que pase ahí. Es muy tarde. Para que pasara en septiembre, si te abrimos, si hace un guapo. La primera va a ser del 1 al 2 al 3. Del 1 al 2 al 3. Dejad paso que viene... Esa manifestación hay que hacerla ya el 1. Porque el PP y Ciudadanos, que fueron los que hicieron la moción para quitar esto, tienen que estar que se mueren diciendo que no la hacen. Tenemos que recordarles que efectivamente ellos hicieron la moción y que la acompañamos para que la quiten. Las mociones que hay en la Asamblea y en el Ayuntamiento se las han pasado todas por el... Pues si no valen para nada las mociones, que le quiten el sueldo a los que van a hacerla. Que los manden a la puta mierda. Si no valen para nada las mociones, no queremos políticos en el Ayuntamiento. A la mierda. No, no, pues miren todos los corazones que están ahí. Que alguien dirá que sigue saber y arriba, Antonio, que sí. Somos gente, somos gente directa. ¡Mira, Antonio, tírales! Gente directa. Si no valen para las mociones, a la mierda el Ayuntamiento. Me voy, me voy con la cámara. A la mierda la pasarela. A la mierda la pasarela. ¡Me voy a la mía! Venga, otra palabreja. A ver, porque esto se está calentando. Sí, pero no calentarse así. Hay gente que está diciendo que... Vamos a ver, pero... ¿El obispo nos va a dar su bendición o nos va a condenar al infierno infinito, por decir, cuatro chorradas? En la primera semana de septiembre. Vamos a ver. Esto es el de Cecilio, no tele vaticano. Vamos a ver. La Virgen no debe de ver la pasarela a la vuelta de Murcia para arriba. ¿Y los pájaros? ¿Los pájaros? ¿Y los pájaricos? ¿Los pájaricos están muriendo allí? Hay que dejar de morir. Gracias. 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 Hay que tener en cuenta que todas las palabras que utilizamos están en el diccionario. La Real Academia Española de la Lengua lo reconoce y dice lo que es. ¿Hay alguna cosa que no? Sí, todas. Todas las que decimos. Todas las que decimos. Está recogido en el diccionario de la Real Academia. Dile cojones, verás cómo existe. Pelotas también. Pero depende de donde ponga los cojones. Hijo de su también. Gilipo también. Todas. Está todas. El contexto, ¿lo dices? Pues el contexto hay algunos que no dicen palabras, pero joden bastante. Ah, bueno. Es que otros las matan callando. Había que pensar en otras cosas. Pero bueno. Ya le tocarán a esas personas. Ya está pedido. Hay que reportar. Me parece que no llega a todo. Yo creo que sí. No, no, no. Bueno, claro. Se muere el tío y llega, claro. Eso sí. Pero mientras tanto, raca, raca. No. No es justo, no es justo. Yo creo que sí. Hay que buscar, hay que buscar esa libertad de expresión, libertad de acción. No, no, no. Me voy a despedir a Antonio, que... Antonio, despida usted, pero despida la noche en paz. Antonio no. Antonio Paco. Paco, Antonio. Ah, que quiere despedir ya. Despida usted la noche amablemente, con su alidad. Queridos hermanos, poneros a rezar el rosario esta noche para que la cosa funcione. Los que son religiosos y los que no, pues que se sigan tocando las pelotas. Ah, sí, claro. Que no, que tenemos que seguir luchando porque quiten la pasarela y queremos que a principio de septiembre... Y quiten la pasarela con un par de pelotas, ¿no? Con un par de pelotas. Mejor con un par de grúas, porque no sé yo las pelotas que están para estos asuntos. Pero bueno, yo... No, 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 no. Qué va, qué va. No, pues se dice... Los humoristas siempre dicen cosas mucho más gordas y se le aplaude al final. Y dicen la verdad. Lo más importante es que se le aplaude. Pero bueno, queremos que se quite la pasarela en principio. Eso es un símbolo fascista total que lo impuso a base de policías ahí, amedrentando a los ciudadanos y no poder hacer uso de la libertad para que eso se quitara y no se pusiera. Y por lo tanto, este símbolo es muy parecido al del Valle de los caídos. Así que lo quiten rápidamente. Que desentierren al fascista que lo puso... Le ponemos un poco de humor, pero si cogiéramos con la cámara desde aquel lado... Claro. No, no. Hay un reportaje con la cámara recorriendo la fila de policías que hubo ahí esa mañana. No es así. Es que es tremendo. Y la parada del autobús no han quitado. Claro. Es que desde la... Porque le ponemos humor, pero es que es tremendo. Claro. Y que denunciaran a esos cantantes... Bueno, pues, como despedida. Como despedida. Como despedida. Por venir a coger el coche para coger su instrumento para ese instrumento euro es tremendo. Eso fue tremendo. Gente que hace por Denise para que lo pasemos un poquito mejor que la de eso es tremendo, ¿eh? Aquellos policías aquel día se postaron muy mal. Muy mal. Lógicamente. Muy mal. Que vaya... Disfrutando de las vacaciones que le quedan, pero que vaya recargando pilas porque el septiembre no debe ser un mes de baja temperatura, sino de alta temperatura para seguir reivindicando todo lo que los vecinos no queremos que exista aquí. Y, por lo tanto, la pasarela. Las vacaciones. Que las disfruten, pero que vayan pensando en que cuando volvamos, o los que vuelvan, tenemos que seguir luchando por eliminar todo esto. Claro. Pues que aporten todas las ideas que quieran. Que son bienvenidas. Son bienvenidas. Bueno, Cecilio, si me está pierdo, corta la conexión. ¿Vale? Muy buenas noches a todos. ¿Dónde está María José? María José, tú misma. Ven a te locutores y despide también. Hostia, con el tren. Sí, es que eso es al final. Bueno, pues es el final. Ahí lo te... Enfoca allí, clink, 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 clink. Vale. Se ha terminado la conexión. Ánimo a todos, ¿eh? Cuernos para todos. Solamente recordar que mañana, lunes, es Radio Vías. Ah, es verdad. ¿Vale? Con Cecilio. Es verdad. Que retoma la tarea. Radio Vías, Radio Vías. Radio Vías. Pero que empiece a las nueve. Que lo pueden consultar. Eso ya. Que lo pueden consultar en el calendario de Google. Mira qué finura. Así se habla. Las pelotas tú aparte, ¿no? Vale, vale. Yo, yo, ni aparte ni juntas. A ver, ¿dónde está? Esto es. Muy bien, muy bien. ¿Qué programación? Ya quien sepa manejarse en las redes conocerá, sabrá la forma para consultar la agenda de eventos que se van a realizar y de los que se han realizado para poder visualizarlos. Muy bien. ¿Vale? Pues nada, muy buenas noches. Gracias a todos. Gracias por escucharnos y vernos. Y no hacernos mucho demasiado caso. Y todos los días nos vemos en las vías. Pero bueno, está muy bien, está muy bien. De vez en cuando hay que ir. Me alegra mucho que salgan muchos corazones ahí. Hay más, hay otro color. ¿Por qué es la pera? Bueno, señora, han cogido las pilas ya.